La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la naturaleza para su subsistencia. El bosque ha sido uno de los recursos naturales que por siglos ha servido a nuestra gente y a pesar de que el chilote ha sido respetuoso de su entorno, ha llegado el momento de aprender a cuidar aún más sus recursos. ¡Por fin llegamos a la casa! ¡Ay, qué cansado! ¡Ay, maldita! Recorrimos toda la montaña y nos dimos cuenta que necesitamos muchos cabrones para cerrar la línea. ¡Cállate, cristiano! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No hay otra! ¡Tendremos que hacer una amiga para ocultar con nuestros cabrones! ¡Hola, hola! ¡Hola, Isla! ¿Y ustedes por qué vienen llegando tan temprano? Es que el maestro se fue para el muerto, no sé qué irá a hacer tanto despejar al gato que le pago muy poco. ¡Llegamos a los pacientes del pueblo para que el verdadero Dios dijera! ¡Papá! ¿Quieren que toda la gente vaya a ir mandando a un papel? ¡Sí, papá! ¿Aquí te traje un papel? ¡Es para que hablen de la madera y de los montes y fuentes forestales! ¡Otra cosa más! ¿Qué van a saber ellos? ¡Sí, así dijeron! ¡Ahí está, carajo! ¡Qué van a saber ellos de los montes! ¡A ver! ¡Ese papel, Mochita! ¡Se cita a todas las personas que tienen campo de madera a una reunión de ingenieros de Colán para prevenir los incendios forestales y para que conozcan la Tala Selectiva! ¡Tala Selectiva! ¡¿Quién será Sabrutita ahora?! ¡Pues tú, María! ¡Tala Selectiva! ¡Qué nombre más raro! ¡A alguna mujer será tu papá! ¡Vámonos más! ¡¿Qué? ¡Tala Selectiva! ¿Cómo van a ser mujeres? Debe ser alguna de esas frescas que anda consiguiendo votos. Tú no vas a ir a ninguna parte. O si no, voy yo contigo. ¡Ahora sí que va a jodirte, Juan! ¡Con tu conversación! ¡Miren esta otra vieja elesa! ¡No se puso celosa! ¡Ah, sí! ¡No te hagas eleso! ¡No me vengas nada con tus barres chulas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan bonito, María, que tienes, vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quieres levantar fijando, mujeres! ¡Con el trasero, coquero! ¡Tanto trabajamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mayor será tu día para ir a esa reunión! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que ir a esa reunión! ¡María! ¡Vos con tu locera! ¡Ni siquiera le has dado una tasa de tres a esa chica! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Pero si ellas ya son grandes, Juan! ¡Sí, mamá! ¡Nosotros nos seguimos solas! ¡No ves! ¡Ahí están tus hijas! ¡Sí, mamá! Llegado el día y la hora de esta importante reunión, los vecinos comienzan a llegar con la incertidumbre de lo que sucederá con sus bosques. Bueno, yo como presidente de los pequeños agricultores, me informo a ustedes que estamos esperando a otro lado. Ellos son los que nos hicieron a esta reunión. Igual que usted ha hecho la reunión, dicen que ellos son los que nos van a decir qué madera podemos cortar y cuánta madera podemos cortar en nuestros campos. ¡Ja! ¡Bonita la cosa! ¿Y qué tienen que ver ellos, si el campo es mío? Sí pa, yo no les permito que se metan en mi casa. ¡Qué pedrezo, mi divoto esposo! ¡Qué mal de casa! En mi campo no entra ni los sucaos. ¡Que viva una fuerte y guarillo para armar el campo es mío! ¡Y no quiero que nadie se meta! ¡Ja! ¡Sí, po! ¡Pero las leyes son leyes! ¡Y hay que respetarlas! ¡Además también hablarán de los incertidumbre forestales! ¡Eso sí es importante! ¡Con todos los incertidumbre grandes nos corren por otra parte! ¡Sí, sí! ¡Eso es importante! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Pues tú, señor! ¡Los peces, los peces! ¡Igual vienen! ¡Cállate! ¡Eso es lo que dicen! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pasen nomás para adelante! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias, gracias! Bueno, como ustedes ya saben, lo hemos citado en una reunión muy importante. Es para control de su puente. Es decir, que conozcan la tala selectiva. ¡Señorita, disculpe! ¡Pero yo quiero hablar! ¡Soy el presidente del comité! ¡Y me gustaría que peleemos a ninguna persona que no ha llegado! ¡Sí, sí! ¡Falta don Livorio y su hijo Juan! ¡Ellos trabajan en la madera y tienen gran empate! ¡Equipo, don Livorio con tengo falta! ¡Hay que esperarlo! ¡Creo que ellos sí que hay que esperarlo! ¡Para que al final! ¡Uh! ¡Ahí los quiero ver! ¡Sí! ¡Aquí ellos pues aquí! ¡Ose no lo perdieron! ¡Nos vas a tener entender! ¡Dol Livorio! ¡Ese anciano! Bueno, para mientras, peguemos de acá afuera alguna picha que creen, para prevenir el incendio forestal. ¡Ese es un infor kilómetro! ¡Ese es un infor kilómetro! ¡Ese es siempre la donada para el control del incendio forestal! ¡Ese es siempre la donada para el control del incendio forestal! María, apúrate hija, creo que la reunión ya empezó Jesús, ¿quién es la delegación más feo, amor? ¡Cuál tremenda muela que tiene! Rico, ¿este capaz que sea algún candidato, digo yo? ¡Apapo! Eso debe ser Cochinada, alcalde, que vamos a tener Buenas tardes Buenas tardes Ya, ¿usted debe ser el limonio? ¡El milito, señorita! ¿Y usted, quién es? ¡Ah! ¿Usted debe ser doña Cáceres en el equilocos? A ver, ¿acá usted la estaba esperando a mi marido? Bueno, sí, porque aquí todo hacía que faltaba dolibullo Cuidadito condenado del diablo, porque yo a ti te conozco ¡Pase nomás, doña María! Bueno, vamos a comenzar la reunión Bueno, vamos a iniciar Yo soy ingeniero de la de la mamá, ¿y queremos trabajar con usted? ¿Qué van a trabajar? ¡Con esa manito y casi medio metro de uñas que tiene! ¡Pueso! ¡Cállate! ¡Este otro leso! Primero, vamos a hablar del incertio policial, que es algo que afecta mucho de los oficinos. Todo esto se puede evitar en el equipo de toda la computación, que está en el momento que le entrega la causa de la vida. Por lo tanto, haremos un plan de manejo y veremos todo lo de la tabla selectiva. ¡A ver, a ver, señorita! ¡Vamos con calma! ¡Qué cosa es la tabla selectiva! La tabla selectiva es seleccionar los árboles que van a cortar para maneras, y eso es lo que le vamos a indicar nosotros. ¡A ver! ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿ustedes nos van a decir qué árbol podemos cortar en nuestro campo? ¡El campo es mío! ¡Esa sí que está buena hora! ¡A mí nadie me dice que voy a cortar en mi campo! ¡El campo es mío! ¡A ver, a ver! ¡Calmados, caballeros! Todo esto lo estamos haciendo para su bien. ¿Y para qué ser esto? Para recuertar su bosque, y no los de mire. Si los hijos de sus hijos tengan madera, también es escuro. ¡No! 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 ¡No sirven, mamá! ¡No! ¡Cómo yo la voy a matar en algo que no aportó tanto! ¡Que estuviera vivo mi marido! ¡Ya! ¡Ya, cálmense! ¡Esto ya es una ley que nosotros la vamos a repetir! ¡Alguna entiendan que es para cuidar a nuestro campo! ¡Y los hijos de nuestro hijo tengan madera también! ¡Eso quiere decir que cuando mi hijo Juan se case, sus hijos, que ese va a casar a este brujito! ¡Ah, no, sí! ¡Por ahí yo ya tengo mi venida! ¡Ah, sí! ¡Mírenlo! ¡Se hacía el lecho nomás! Y ahora, ¿pa' qué trajeron a los carabineros de Goyopo? ¡Sí! Bueno, nosotros somos los encargados de vigilar que todo esto se cumpla. Estaremos en las carreteras vigilando los camiones con madera. No dejaremos pasar ni un camión que vaya con madera fuera de mi vida. ¡No se preocupe, mis arquitectos! ¡Que lo cumpliremos todos! ¡Iremos también a las montañas y reinjaremos todos! ¡Que va a poder subir a mi montaña, ya que los pájaros se enredan y se caen! ¡Es muy difícil! Y cuando suben a la montaña, mujeres desconocidas, los persigue el trauco cristiano y yo. ¡Uuuh! ¡Y si yo les contara! ¡Y sí! ¡Pero si yo lo he visto! El trauco tiene muchas mañas, especialmente con las mujeres. ¡No les tengo miedo a nada! ¡Sus lujos, sus traucos, nada, nada! El trauco también tiene una tala selectiva. ¡Se lesiona a las mujeres! ¡A ver, a ver! ¡No le vengan a faltar el respeto a mi cabo! Bueno, nosotros nos vamos a mirar, que le vamos a avisar cuando hacer la próxima reunión. ¡Bueno, ya estaremos esperando! ¡No se preocupe, que le cumpliremos todo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y todo lo de las leyes, y la famosa tala selectiva, y lo del viejo merudo florentino. ¡Ah! ¡No sé cómo! ¡Bueno! ¡Si su meca es mañana! ¡No creer que vuelva la valleta pronto! ¡Yo te voy a subir! ¡Cuente conmigo, del limorio! ¡Allí estaré en su montaña! ¡Gracias, gracias! ¡Yo te ayudo, del limorio! ¡Allí estaré con el Montesierra! ¡Yo le iré a ayudar a cocinarse con Padre María! ¡Sí, vos! ¿Y después a celebrar la minga y bailar un poco? ¡Bien! ¡Eso está bueno! ¡No! La vida campesina ha estado marcada desde siempre por la solidaridad del chilote, la que se demuestra en las mingas y medales, pero en esta ocasión sucederá algo inesperado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Unos cuantos metros allá! ¡Está en la luna, perecita! ¡Para los tacones! ¡Oye, don Juan! ¡Me viene con vuelta! ¡Que vayan dejando los tacones por la carga! ¡Sí, pues así lo va a pasar! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Yo después me he ido conmigo en la cintura! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa? ¿Ustedes son sordos? ¿No escucharon lo que se me dijo en la reunión de ayer? ¡Es que éste es trabajo! ¡Ya lo teníamos armado! ¡No! ¡A ver, señorito! ¡Los vamos a tener que llevar seguidos! ¡Están saltando la ley! ¡Tanto no será! ¡Si no lo estamos robando a nadie! ¿Quién más está trabajando? ¿Quién es el dueño del campo? ¡Misachetos! ¡Vamos a tener que entrar a sacar los del bosque! ¡Ya! ¡Ustedes se me quedan aquí esperando! ¡Por el día de ustedes no se vayan! ¡Porque ahí se estáis peor! ¡Vaya tranquila nomás, señorita! ¡Si no somos ninguna delincuente para que lo arranquemos! ¡No! 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 Por lo menos al dueño del campo vamos a tener que llevarlo detenido. ¡El campo es mío! ¡Llévenme nomás! ¡Ningún crimen cometido! ¡Por favor! ¡Él es mi padre! ¡Por favor no lo lleven! ¡Él está muy enfermo! Para andar haciendo lecheras, ¡ahí no está el duermo! ¡Por ser la primera vez, se los perdonamos! ¡Pero que no vuelva a suceder! ¡Miren nomás! ¡Si tienen pura madera nueva cortada! ¡Cuidadito! ¡Lo tendremos en la nida! ¡Miren nomás! ¡Si tienen pura madera fuera de medida! ¡Bueno! ¡Nosotros nos retiramos! ¡Espero que no nos den más problemas! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¿Después será todo con el plan de manejo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con el plan de manejo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Por fin nos libramos de éstas! ¡Ahora! ¡A la masa! ¡A celebrar la guíndo! ¡Eso! En Chiloé es tradición que al terminar una minga se celebre con una buena y abundante comida y una linda fiesta. ¡Acepta luego! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Yo, como presidente de los viejos agricultores, haré que se respete el plan de manejo! Yo nunca más estaré celosa de la tala selectiva, porque ya sé lo que es. Tenemos mucho que celebrar, pero lo más importante es que aprendíme a cuidar nuestros bosques para el futuro de nuestros hijos. María, ¿por qué no bailamos algo con los muchachos antes de salir a comiados? Y de algo, ¿bailemos un palcecito nomás? Sí, vamos. En una aldea, los pies, te glomizabas a ti. Vivía un viejo marido, que tan amasaba, pero fue pescado y golejo. Y así los chilotes aprendieron a cuidar aún más sus hijos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Invitamos al escenario a la autora de la obra y docente encargada de este grupo de teatro, profesora Rebeca Segura. Además, queremos invitar que suba al escenario la directora de la escuela particular Goleta Ancud, Señora Lady Lu Soto. ¡Aplausos! 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 Gracias.